Eso es así, hay un número importante de candidatos que no van a poder ejercer el sufragio ni por ellos mismos. De inmediato me acompaña el abogado Eduardo Fuentes, codirector electoral del CEDN. Eduardo, ¿cuál es esta cifra? Hola Erika, un saludo a toda la audiencia de HCH a nivel nacional. En efecto, a través de la validación del Censo Nacional Electoral Definitivo, se han ubicado que muchos candidatos que estuvieron habilitados al momento de pasar el examen de inscripción en las elecciones generales que se realizó durante los meses de julio y agosto, estaban habilitados y ahora con el nuevo censo no lo están. Realmente la cifra es muy mínima en el sentido de personas que no se enrolaron. Tenemos más casos en el sentido de personas que han fallecido en estos meses entre la aprobación de la inscripción y el Censo Nacional Electoral Definitivo y personas que han sido inhabilitadas en razón de cruces con la Corte Suprema de Justicia, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Defensa, con la Procuraduría General de la República, con el Servicio de Administración de Rentas, entre otros. En ese sentido, se han inhabilitado hasta aproximadamente 100 candidatos, los cuales no podrán ejercer el sufragio por sí mismos en el momento de la elección, ya que no aparecen en los cuadernillos de elección por no existir en el censo, y se ha considerado la toma de decisiones en cuanto a su participación como candidato en este proceso de elección general. Es valido recalcar que la gran mayoría, o no decir todos, son candidatos a cargos de regidor en municipios del interior del país. ¿Esto significa que así como hubo una reducción en este aspecto, hubo otras más reducciones en el Censo Nacional Electoral? Definitivamente, recordemos que el Estado de Honduras, a través del Registro Nacional de las Personas y el proyecto Identifícate, invirtió más de 80 millones de dólares en un proceso de identificación nacional a través del cual se depuró el censo. Tenemos un censo, casi un millón de ciudadanos menos, con respecto al que se utilizó hace cuatro años en las elecciones generales del año 2017. Esperamos y estamos trabajando que esta inversión, que este trabajo y que este esfuerzo se vea retribuido a un proceso electoral más transparente, más justo, con la implementación de la tecnología también de biometría en las juntas receptoras de votos, y de esa manera disipar cualquier duda de que votan los muertos, que votan las personas que están en el exterior, o cualquier otra duda de ese tipo. Gracias a Eduardo Fuentes, codirector electoral del Consejo Nacional Electoral, brindando reacción a esta hora del día a través de HCH Televisión Digital. Aproximadamente 100 candidatos son los que no van a poder ejercer el sufragio en este próximo 28 de noviembre. De momento, con esta información, regreso al estudio principal junto a César Reyes.